¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en verdad es el primero. Pero bueno, este canal lo abrí en 2016, por lo que no es de ahora este canal, o sea que no lo abierto ahora. Pero es el primer vídeo que voy a subir así ya de presentación, porque el primero que hice era sobre un experimento social de las discapacidades y pues no expliqué de qué iba a ir el canal y pues no haré un vídeo para empezar un canal. Bueno, sobre todo quiero decir que vais sobre las cosas que a mí me gustan, que son, pues, que como ya sabéis la mayoría de los que me conocéis, el deporte, temas de actualidad, política, o sea, cualquier vídeo o opinión que veáis, cualquier cosa que me podáis enviar. Pues a mí me encantaría comentarlo aquí y dar mi opinión y demás. Bueno, tampoco quiero hacer este vídeo tan largo, porque al ser en la presentación pues suelen ser cortas y demás. Y decir que eso, que cualquier vídeo que tengáis, que queréis que comentemos o que dé la opinión sobre alguna cosa, que me lo digáis en los comentarios o me escribáis. Y en verdad, y aunque no lo parezca, es mucho más difícil de lo que creéis, ¿eh? Que yo también soy el primero que siempre vemos a gente, a youtubers y demás, a gente famosa, haciendo vídeos y dices, ¡buah, qué fácil hablar! Pero ahora que estoy hablando en la cámara, o sea, se hace lo difícil, ¿verdad? Y hasta me estoy repitiendo diciendo todo el rato, ¡ven, verdad! Pero bueno, eso que me gustaría, pues, estar subiendo vídeos más a menudo. Es que me acabo de duchar ahí, estoy. Más a menudo y pues que vaya creciendo el canal y demás, porque como los primeros vídeos, como ya he dicho, pues solo había subido, pero hoy, pues con un vídeo y un canal no va a crecer mucho y me gustaría ir subiendo más vídeos. Y bueno, lo más importante, que lo paséis bien, lo divirtáis y os gusta el contenido y demás. Y como he puesto en la presentación del canal, que cualquier sugerencia o crítica, opinión, lo que sea, que me lo digáis, porque este canal, pues, es para pasar un buen rato todos y para que me guste. Bueno, pues eso, con esto estaría todo. Bueno, de hecho, si veis mi cara así rara es porque no he dormido, literalmente. Pensando en hacer el vídeo y demás, y porque con la cuarentena y eso. Que de hecho, esa es otra cosa que quería comentaros. Si queréis que haga un vídeo sobre, dando mi opinión sobre la cuarentena y sobre lo que está pasando y eso, decirlo. Y pues nada, espero que le deis un buen me gustillo, un like. Y si me podéis dejar un comentario y hasta pronto.